¡Ojo, ojo, ojo a la votación al mejor youtuber gaming! Ingresá al portal de LocalStrike, ingresá a la categoría youtuber y si te gusta mi contenido, votame. Tiene que ser sí o sí desde una PC. Espero tu voto. Link en la descripción. Cuando hay que poner los huevos sobre la mesa, hay que ponerlos. No hay excusa, no hay nada, nada que se pueda decir. Hay que salir a cancha frente a Chorly y mínimo ganar 4 puntos de los 6 disponibles si quiero clasificar a la siguiente fase. ¿Ya conocen el equipo? El equipo que armé es este, Mirut Yashita Touré. Ya hablé con Chorly. Chorly está esperando que le envíe la invitación. Y ojalá, 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 se sienten el chopino porque necesito sumar puntos. Amigos, ya saben, like, suscribirse. Ya saben que en la descripción del video van a tener el link a la vuelta, a la cuarta fecha de este grupo de Frente a Chorly. Así que máximo apoyo. Los invito a que se suscriban al canal de Chorly. Y sin importar el resultado, quiero que le pongamos Chorly y Trollo. Vamos de nuevo con el Chorly y Trollo. Chorly y Trollo, ¿ok? Sin importar el resultado, algún dedito, sin... Mando invitación. Vamos, muchachos, a salir a cancha a ver el equipo de Chorly. Te pido, por favor, tranquilidad. Juego en equipo, pimba, pimba, pamba. A ver el equipo que me arruinó. Medio campo, asquerosamente fuerte. El pallete se le tengo un cuiki. Y arriba es... Rápidos y furiosos. Vamos, Henderson, querido. Vamos, hermano. No me falles, no me falles. ¿Dónde está el Ruth? Que dé la cara de mi Ruth. ¿Dónde está, ya, ya? Ay, ay, ay. Esos dos es lo que corren, hermano. Y, Liguito, puse 370.000 monedas por vos. Mejor que metas 88 goles, hermano. Estoy cagado. ¿Qué hace, Diego? Justo acá, boludo. No, 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 no. Putlan, hijo de puta. Ay, 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 los nervios que tengo. Pero correte, que estamos jugando. Correte, que estamos jugando, Sterling. Vamos a tener que ir un poquito más al frente. O esperar. Realmente estamos los dos especulando con obtener puntos. Y muy poco. 3-3 para mí. 1-0 para él. No queremos perder la última ficha. La realidad es que no quiero perder la última ficha. Pero voy a tener que subir un poquitito más. Y empezar a buscar el resultado si quiero clasificar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, feliz! Pero, hermano, ¿quién es, boludo? ¡Diego Armando Anrabat! ¡Por favor! ¡No quiere entrar! Bien, Henderson. Increíble. ¡No te podés cerrar eso! ¡Te pagué 300.000 monedas, hijo de... ¡No te podés cerrar eso! ¡No te podés cerrar eso, Diego Costa, la que te remil parió! ¡Te saco por muerto! ¡Quemo tres jugadores con los cambios! ¡Quemo a Marés, a Villa y a Eriksen! ¡Ay, ay, 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 ay! Si gano el próximo partido en el canal de Chorly, no va a ser malo. Necesitaba los seis puntos. Y de momento no lo conseguí. 0 a 0. Muchos nervios. Así que, amigo, máximo apoyo. Vamos todos al canal de Chorly a buscar esos tres puntos que necesito, sí o sí. Y después esperar. O sea, no jugué mal. Siento que no jugué mal. Siento que tuve dos de las más claras del partido. Espero que el resultado me acompañe en los dos partidos. Vamos allá. Vamos a ver qué onda. Like, suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, gente! ¡Chau, gente!